Y la niña que está al curado dice, no te vas a enterar, no te vas a enterar, ven, ven o no ven, cuando estamos dispuestos en palabras del Señor, amén, para mí un gusto es algo que usted es el pastor que va en bola hasta que pase, y usted gane la gloria del Señor, cuando dice la gloria, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, alguien sigue adelantando su avanza en esta noche, vamos, alguien diga gloria a Dios, su presencia en esta casa, su presencia en esta etulana, gloria, 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 gloria a Dios, la unión del santo en esta casa, hay poder en esta noche, todo lo que les pide siga adelantando, todo lo que les pide siga glorificando, hay poder en esta noche, vive Dios, vive Dios, vive Dios, vive Dios, cierta la unión en esta noche, cierta la unión en esta noche, los trucos se están muriendo, las cabellas se están muriendo, vamos, vamos, siga glorificando, siga glorificando, aunque se canse, siga lavando, aunque la carne no quiera, siga, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, comenzó la unión, el find 추o se están muriendo, hay poder, 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 hay poder! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aleluya, aleluya! ¡Gracias, Padre Dios! ¡Muchas gracias! ¡En Espíritu Santo! ¡Aleladó, enánala! ¡Aleladó, enánala! ¡Sierta Dios! ¡Sierta Dios, sierta Dios! ¡Sierta Dios! ¡Nuestra le bendiga el del infuerte! ¡Soy de Dios! ¡Levantate! ¡Levantate, miacjęia! ¡Esto continúa! ¡Esto continúa! ¡La pelea continúa! la victoria está asegurada el diablo te ha hecho creer que no vas a tener la victoria pero siento Dios y siento decirte que la victoria está asegurada la victoria en tu casa está asegurada la victoria en tu interior está asegurada no relojara no relojara siga de él siga de él siga de él no relojes al sueño de Dios no relojes a lo que Dios te entregó no relojes a lo que Dios te ha dado no relojes por nada y por nadie que Dios te llamó y si Dios te llamó Dios te va a estar en todo lo que tú hagas ¡Aleluya! alguien que se levante Dios en esta noche alguien que tome la escala del Espíritu y diga no me voy a detener alguien que tome el escudo de la pedida esto es de valiente me voy a levantar del piso y voy a continuar peleando voy a continuar que riendo diablo no me voy a dar el gusto me quisiste tener derrotado pero yo me levanto ¡lossi! ¡suscríbete! ¡zono! ¡zono! su presencia aleluya levante sus manos levante sus manos y deja que te siga ministrando unos minutos de la guita de Jehová y el concederá las bendiciones que hayan tu corazón el mundo está afanado en que ha de comer y en que ha de vestir pero el Señor dice no tengan afán ni preocupación porque las aves de los cielos nunca les falta que comer y a unas flores del campo y Salomón con toda su riqueza se vivió como él dice el Señor yo soy el que sustenta mi pueblo yo soy el que sustenta mi iglesia y la iglesia no camina bajo este sistema la iglesia no pertenece a este mundo la iglesia pertenece pertenece al cielo por lo tanto este sistema puede decir que si yo no me visto soy pobre que si yo no me visto no estoy bien yo quiero decirle a alguien en esta noche que yo nago en contra del sistema y que no necesito vestirme 31 para demostrar que tengo dinero no 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 yo camino bajo la voluntad perfecta y agradable del Padre yo no estoy para presionar a la sociedad yo estoy para afectar a la sociedad y demostrarle que soy luz en medio de las tinieblas Dios te va a sustentar Dios te va a dar lo que tú necesitas no te afanes por nada de este mundo poderoso y machoca cada maestro santo 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 escuchen por favor tiempos difíciles tiempos complicados vivimos durante este año pero jamás Jehová abandonó a su iglesia jamás Jehová abandonó a su pueblo y él aún seguirá estando con nosotros hasta el fin de los siglos la iglesia dice ven Cristo viene el nuevo borde mundial se ha levantado con estrategias para afectar la iglesia de Cristo pero mientras la mano oprima para la iglesia se va a multiplicar para la iglesia se va a levantar y yo estaba orando a Dios de Dante y le decía Dios necesito que me remeles una palabra para el ministerio no quiero ir con algo seco no quiero ir con algo vacío quiero que me remeles una palabra para la congregación no me voy a administrar en esta noche hermano pide Dios no quiero hablar con emoción pero Dios me decía dile a mi iglesia dile a mi pueblo y dile a mis siervos que en el año 2021 será un año de transición lo voy a transicionar y lo voy a llevar al lugar donde fluyen leche y miedo dice el Señor año 2021 año 2021 este ministerio es un tiempo de cumplimiento y lo que Dios lleva cumpliendo este ministerio yo veía cientos de personas aleluya cientos de personas reunidos años 2021 y acuérdense de esta palabra Dios lleva el cumplimiento de todas las profecías a este ministerio no suelte este ministerio ni la mano de su pastor no te va a venir solo un empresario van a venir muchos empresarios que van a traer para cumplir la visión y el propósito en la mamá en la mamá en la mamá en la mamá y dice el Señor no pienses que deudarte porque no es la deuda yo voy a traer todo dice el Señor levante sus manos Jesús te adoramos decirle toda por eso levante sus manitos acá un minuto ahí por favor y si me paso el minuto no importa conméptate con el cielo conméptate con el Señor conméptate conméptate y sigo escuchando la misma palabra pelea pelea levántate levántate toma tu espalda y su espalda que puede no estás peleando no estás peleando yo estoy a tu lado dice el Señor yo estoy peleando contigo yo estoy a tu favor yo estoy contigo yo peleo de tu lado yo peleo de tu lado y si estoy de tu lado yo estoy a tu lado yo estoy a tu lado y si te ofrezca duérmete loco duérmete glorificado glorificado yo to整é a tu tiempo glorificado glorificado Jión ¡Gracias! 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 Y me agradezco esa palabra porque de hecho el cierto profeta del Señor lanzó y sentí mi espíritu que era de Dios y comencé a caminar y a bregar bajo esa palabra y de hecho este año ha sido el año del evangelismo. Se ha predicado a Cristo por todos los medios y cuando pensábamos que la iglesia iba a decaer fue cuando más se levantó en Dios. Muchos desertados no siguieron pero aquellos que creyeron y se aprenaron en la palabra a pesar de todo lo que estaba pasando hoy están aquí. Y damos gracias a Dios por esta iglesia, por este ministerio, veo el crecimiento y el respaldo del Señor y agradecemos a Dios por eso. Gracias al pastor, a su esposa, por tenernos presentes y ser parte de la predicación que es esta noche. Creemos que hay una palabra del cielo para cada uno de nosotros, así que hagane todo aquello que el Espíritu Santo quiere darnos en esta noche. Amén. Usted vino a comer palabras de Dios. Amén. Y no solo del pan y del olor, sino de todas palabras que salgan de la boca de Dios. Así que yo creo que algo de Dios viene a que pasar. Para los ciudadanos fluidos. Aleluya. Aleluya. Libros de jueces. Libros de jueces. Libros de jueces. Libros de jueces. Aleluya. Es el séptimo libro de la Biblia, para que no se pierda. Del antiguo testamento. Libro de jueces. Capítulo 16. Verso 16. Jueces, capítulo 16, verso 16. Cuando usted encuentre me dice, amén. Amén. Como voz del profeta, digan amén. Amén. Como voz del predicador, digan amén. Amén. Y leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así. Y aconteció que, presionándole a ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió, pues, todo su corazón. Y le dijo, nunca a mi cabeza llego a una baja. Porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera capaz, mis fuerzas se apartarán de mí. Y me debilitaré. Y seré como todos los hombres. Viendo, Dalila, que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo. Vení que escabe, porque él le ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Así como Judas vendió a Jesús. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre, quien le rapó las siete quejadas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues, su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él desde su sueño, se dijo esta vez a André como las otras y te escapa a él. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. A los filisteos le echaron más y le sacaron los ojos. Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese la cárcel. Y el caballo de su... y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue. Tapado. Secretos es el tema de esta noche. Padre, gracias. Te honramos, te bendecimos. Ministrarnos y seremos ministrados. Edifícalos, exóltanos, consuélanos. No quiero hablar nada humano. Nada que salga de mis pensamientos. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Y mis caminos son tus caminos. Pero Dios va Dios. Tu palabra es fiel y verdadera. Y en ella hay cumplimiento. Y nada de lo que tú dices cae al piso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Amén. Amén. Quiero ser enfático en lo que voy a ministrar en esta noche. Ya que a las 10 de la noche sale el coronavínto. Desde 4 a 10. No salen. Solo de 10 a 4. Nada. Entre presidentes cosas serias. Antes de entrar a la meditación. No sé si me puede ayudar más con un poco. Tome asiento. Antes de entrar a la meditación. Quiero bregar más con algo que me he dicho. Un bregar. El virus existe. El virus es real. Ya sea creado. O haya sido enviado del cielo. Por la naturaleza. De una u otra forma. Es que existe. No podemos tapar el sol con el terro. Los virus y las enfermedades existen. Siempre han existido. Pero el papel que estamos jugando hoy por hoy. Es un adoctrinamiento. Al mundo entero. El mundo entero está siendo adoctrinado. Pastor. Las mascarillas siempre han existido. Obviamente. Las mascarillas siempre han existido. Pastor. El alcohol siempre ha existido. El alcohol siempre ha existido. Lo que estamos viviendo. En estos tiempos. Es el adoctrinamiento del nuevo orden mundial. Ya sacaron la vacuna. Pero hay una discrepancia. Entre médicos. De Estados Unidos. De España. Que se han levantado a hablar en contra de esta vacuna. Ya que esta vacuna tiene efectos secundarios. Y hay gente que al ponerse esta vacuna. Como lo que sucedió en Brasil. Murió. Un personaje que se hizo vacunar. De tal manera que es una vacuna que está siendo probada. Pero que en Rusia supuestamente está causando el 98% de efectividad. Ahora. Esta discrepancia. Ha hecho que mucha gente diga. No quiero ponerme esta vacuna. Otros dicen. Yo estoy dispuesto a ponérmela. Porque quiero vencer. O protegerme de cualquier enfermedad. Pero el problema no es ese. Ustedes saben que ahora en Reino Unido. Ya que por eso nos pusieron de nuevo pues. Esta ley. De tal entorno que requiera. De las 10 de la noche. Las nuevas cerdas del coronavirus. El coronavirus. Ha evolucionado. Quiere decir que. Si al mes. Si al mes. Se enfermaban. 32 mil personas. Ahora. Eso mismo. Sucede en un día. Escuche por favor. Si en un mes. Se enfermaban. 32 mil personas. Con la nueva cepa. Ya no va a ser en un mes. Ahora es un día. Esa es la preocupación. Ahora. El detalle acá. Es que. Yo estoy viendo algo muy oscuro. Porque a través de la discrepancia. De mucha gente. Que no quiere vacunarse. Con la nueva cepa. Hay gente que está diciendo. Ahora sí. Me quiero vacunar. Porque nos están inyectando miedo. A través de los medios de comunicación. Y usted sabe que hay gente. Que murió. Y no murió. Por esta enfermedad. Era que moría de infarto. Porque la presión. Se le subía. Usted escuchaba todo. Nos dice que la noticia. Murieron tanto. Y murió tanto. Y murió Juanito. Usted se vendía el feo. Y yo no vi tantos muertos. Creando así. Y era que un muerto conocimos. Y al otro conocimos. Hasta los padres. Hermano. Se murieron pastores. Que daban miedo. Y yo le soy sincero. Oye hermano. Yo le diría. Gracias a Dios. Que el televisor que tenía. Hasta se le dio la señal. Para tener atención. Vean. Gracias a Dios. No. Si no yo no era. Hermano. Mi celular tenía. Mi celular. O sea que yo ni esperaba. Por eso es que hermano. A mí no se me subía mucho la presión. Porque estaba tranquilo. Solo cuando me daba un celular. Es que yo oye. Se murió Juanito. Se murió Pepito. Se murió Fuladito. ¿Verdad? Y eso me ha enterado. Hermano. ¿Y a quién no le dio miedo al príncipe? Estábamos confiando en el Señor. Pero como seres humanos. Nos dio temor. Nos dio miedo. ¿Verdad? Hermano. Yo no me podía ni pegar una cocina buena. Porque tú querías toser. Y ya la gente te miraba. Como para hacerle. Así que. Yo aprendí a toser para dentro. ¿Sí? Revolucioné en esa área. Yo me pego. Hasta estornudado para dentro. ¿Sí? Porque es que la gente te miraba con un bicho. Agarra mi hermano. Yo estaba aquí. Yo soy alérgico hermano. Yo donde duelo un perfume fuerte. O un polvo. A mí ese día se me escapa la fosa de la sala. Y estoy con estornudadera. Estornudadera. Y estornudadera. Y me da bucosidad. ¿Sí? Imagínate tú salir. Y que la gente te vea. Y que la gente se te vea. Algo del loco. Pero lo voy a hacer sin ser amado. Nunca había comido. Tan bien. Como cuando estuve en cuarentena. ¡Adiós! ¡Adiós! Oiga. De verdad que Jehová no nos amaba. ¡Sí! Oye. ¿Por qué recontra que viene? Todos. Yo soy bueno. Dice. Si le hicieron así, señor. Gracias. Sigue portando a comida roja. No digo. Dios va. Nunca nos abrazó. Amoría. Dios. Como nos trae agradecido en este encuentro. ¡Montra! 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 Más adelante no se podrá viajar si usted no tiene la vacuna. Usted no podrá comprar ni podrá vender si usted no tiene la vacuna. Todo es una doctrina. Ahora, no estoy diciendo que ya en esta vacuna viene el... Yo no te puedo asegurar eso todavía. No puedo ser un ministro incompetente sin tener todavía una información estable y decirte que en esta vacuna ya está el microchipo, ya está la marca de la venta. No sabe ni la decirte. Tengo que investigarlo. El día que lo investigue bien, que esté seguro, yo te digo, cuidado. Pero no lo sé. Solo sé que es una doctrina de esto. Y que eso va a suceder cuando venga el anticristo. Y nos van a tener controlados a todo esto. Pero el pueblo de Cristo, antes que pase eso, suena la tontera y la iglesia se va de viaje. Por eso está el fin de buscar a Dios. Por eso antes de dormir, ponte a cuenta. Por eso que trabajo, ponte a cuenta. Sea donde sea que esté, en su ciudad, ponte a cuenta con Dios. ¡Hasta donde! ¡Aleluya! Así que, si está un poquito, nos va a tocar el Señor. Así que usted cuida, no es que a la segunda vuelve. Usted cree que esto es política. Yo me voy a la segunda, me voy a la segunda. Sin cabeza. ¿Sí? Sin cabeza. ¿Qué, hermano? Yo prefiero irme a la primera, porque yo no sé en el segundo. ¿Me van a cortar la cabeza? Si a veces te pico un poquito en la iglesia y te quiere ir. Imagínate cuantía donde te van a cortar la cabeza. ¡Uy, Dios mío! ¿A su nombre? ¿Qué, Dios mío? ¡Grijito! Bien. Secretos es el tema de esta noche. Hablar de la vida de Sansón, que es un día. Sansón, desde su nacimiento, tuvo la marca y el sello del Espíritu Dios. Creció para ser juez de Israel. Pero yo siempre digo, ¿por qué el Señor escoge a alguien que sabía que literalmente no iba a ser de ejemplo como juez ni gobernador? Él debería valerse de alguien que muestre requisitos para ser ejemplo de juez. Porque tú te imaginas a Sansón gobernando, pero a la vez dando un mal ejemplo para gobernar. Dijéramos, Dios se te equivocó. Pero Dios nunca se te equivoca. Porque la Biblia y la Sagrada Escritura fue escrita, mi amado hermano, para tener un espejo de la vida de lo que Dios quiere mostrar a nosotros. ¿Qué quiero hacerle entender a usted? Que Dios coge gente imperfecta para hacer valer su nombre y su gracia. Lo que él quiere hacer entender que Elías tenía pasiones semejantes a la nuestra. Él dice que de los más vil y menospreciados escogió para vergonzar a los sabios y a los fuertes de este mundo. Dios nunca escoge gente perfecta para gobernar. Dios siempre escoge gente imperfecta para irlas perfeccionando en el camino. Alguien está acá, por favor. Tienes que entender que Dios se va a bendir con tus debilidades para formarte. Y para enseñarte que tu mirada no debe estar puesta en el que está al frente, sino en él. Porque hay gente que pone su mirada en los jueces que están gobernando. Hay gente que pone su mirada en el pastor. Hay gente que pone su mirada en el líder. Cuando el líder se equivoca, quiere el retroceder. Porque su mirada es tu compuente en el pastor. El pastor no puede mirar un poquito, porque si el pastor mira un poquito, mira, está mirando un poquito el pastor. Mira, el pastor se puso bravo, mira, se puso bravo, mira, se puso bravo. Y el pastor, porque los libros dicen, ¡es pastor! ¿Se me entiende? Si el pastor es gato, está destruido. Si el pastor es gordo, no está alineando. Si el pastor es joven, perdió el muchacho. Si el viejo, es muy viejo. Si el pastor es gordo, siempre nos van a terminar de lo peor. Ahora, Dios se vale de Sansón. Sansón va creciendo para gobernar un pueblo. Pero Sansón metió una debilidad. A Sansón le encantaban las mujeres. Pero pastor, a todos los hombres le encantan las mujeres. Sí, pero la debilidad de Sansón no era por las mujeres del pueblo de Dios. Era por las mujeres filiteras, por las mujeres paganas. O sea que a Sansón no les gustaba la germanita. A Sansón les gustaba las mundanas. Como a muchos que están aquí, les gustan las mundanas. Y no solamente para los hermanos. Porque hay hermanas que también les gustan las mundanas. Y eso pasaba con Sansón. Y la gente dice que no nos podemos unir al yugo desigual. Entonces Sansón era un juez escogido por Dios. Habitaba el Espíritu Santo en él. Pero él tenía una debilidad. Le encantaba las noventas, sesenta, noventas, revientas. El que estaba paseando en el barrio. No le gustaba la mujer que ayunaba, que oraba, que bendía para Dios. Le encantaban las mundanas. Ay, que pastor, la hermana, no sé. Se tapan todas, pastor, no encenas, no cuentas. Y yo lo que quiero ver es chuleta. Yo lo que quiero ver es pechuga, pastor. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué pide? Cristo. También hay mujeres que les cantan los mundanos, pero que al revés ya te he hecho. Este pastor, mire, ese hermano, pastor, se fue un termón de agarradote. Una copa, otra, pastor. ¿Y cómo te gusta? Que sea sabroso. Que no digas comida. Que diga, jamás. Digo, mira, jamás. Uy, qué lindo este hombre. Me dieron. Y eso, eso, le gustaba a Sansón. Y Sansón se enamora de una filistera. De la primera filistera. Ahora, escuchen, por favor. Sansón en toda su juventud, en su flora, en su juventud, se enamora. Pero él tenía un secreto. Era el secreto de la presencia de Jehová que habitaba en él. Y no que habitaba la presencia de Jehová. Habitaba dentro de él, pero había una conexión que hacía que su presencia habitaba en él. ¿Qué era esa conexión? Era su mamá. Y él tenía que mantener ese secreto bien guardado bajo llave. Porque el día que se enteraran sus enemigos, cuál era su secreto, entonces tenía la oportunidad de matarle. Él tenía que guardar ese secreto. Y no solamente quiero hablar del secreto de la presencia de Jehová. Quiero, antes de introducirme, muy adentro del mensaje, o muy profundo de este mensaje, es que hay gente que tiene y que esconde secretos todos los días. Y a Dios. Y lleno escondido y ha guardado un secreto. Secretos que los pueden destruir. Secretos que los pueden dañar. Secretos que los pueden lastimar donde alguien se llegue a enterar. Y tener secretos es algo habitual en el ser humano. Sansón tenía un ser humano. Pero el secreto que él tenía, no lo podía contar. Porque hay secretos que se pueden contar. Y hay secretos que no se pueden contar. Pastor, pero si es secreto, quiere decir que no se puede contar. Ya le voy a introducir mi palabra. Escuchen, el secreto que él tenía, era la presencia de Dios. Pero hay secretos que te están matando y que te están dañando la vida espiritual que tienes que soltar. Hay secretos que tienes guardados dentro del corazón que tienes que salir. Hay secretos que has estado ocultando por mucho tiempo que no quieres manifestarlos porque sientes que te van a lastimar por causa de ese secreto. Pero alguien acá tiene que decir, este secreto que yo estoy guardando que está haciendo daño y tengo que soltarlo. Cuando yo quería hablar de esta palabra acerca de los secretos, mi amado, mi hermano, es que hay gente que tiene cosas ocultas que están guardando y que no las ha manifestado porque tiene miedo que alguien se levante, lo critique, lo denigre y lo dengue por lo que han guardado. Pero yo vengo a decirte que el abogado fiel y justo está para perdonarte, pero ese secreto que está guardando te está matando por dentro. Ese secreto que está guardando te está lastimando y tienes que sacarlo porque ese secreto no es de Dios. Sácalo de tu corazón, sácalo de tu vida, a su nombre. Sácalo de tu corazón, sácalo de tu corazón, sácalo de tu corazón. el aborto no es de Dios es pecado quitarle la vida a un niño es pecado pero una hermana hermana Sansona que lo embarazaba ojalá y todos alejen que lo embarazaba wow que lindo va a tener un niño va a tener un niño pero Dios me habló y me dijo el niño que está en su vida no es de tu papá que ella dice que ojo le estaba metiendo al marido gato corriendo y el secretito se lo estaba guardando hasta que yo solté una palabra así la solté nomás como que no la sabía quien era así la lanzo no tu sabes quien es solamente hay cosas que tu la tienes que lanzar nomás si me entiendes que todavía no te queda el nombre y apellido eso después instáplense la ya me quedan mirando como impresionada rica peñazo yo aquí vamos a hacer ir porque hay cosas que nos va a tener que decir es el nombre yo soy el nombre yo soy el nombre más que ya título venga la búsqueda venga la intención eso es párame eso es párame eso es párame entonces yo soy el nombre que yo soy el nombre es cierto que yo soy el nombre y voy a ver voy a ver van a ser como ves si quieres tres meses él no es el papá pastor con la vida en la vida que es cierto no es el papá ese niño tiene otro papá y ¿sabe lo que pasó? a los hermanos el niño sobre el hijo los perdió ojo no le estoy diciendo que el aborto es fuerte lo corto es me cago en mano pero el secreto que ella guardó hizo que perdiera lo que tenía dentro hay gente que tiene algo de Dios en su vida pero que lo va a perder por el secreto que está guardado por favor yo sé que alguien yo le estoy hablando y ese secreto tiene que saltar papá ya no escondas más lo que no tienes que encontrar mire escuchen por favor si algún día yo tengo que revelar lo que tenga que revelar así usted me quiera matar ¿qué importa? yo soy libre y al fin y al cabo el que me va a jugar a que trito pero fui libre de lo que tenía dentro así que usted no se avergüence de ahí secretos que ha guardado hay gente que ha sido violada cuando fuera un hijo y eso lo tiene guardado acá dentro que se reprime que soltarlo y eso no lo deja ser libre el mío tiene que soltar y sacar ese secreto el que te haya hecho daño libérate de eso comienza a sacar y a soltar lo que hay en ese corazón y todos los secretos que digan lo que ha guardado para ganarte y para pastigarte comienza sacando un saco de Dios un Dios porque hace libre Dios te libera de todos los secretos en el nombre de Jesús te libera de todos los secretos salgan todos los secretos que no protiene del cielo salgan a su nombre gloria a Dios ¿qué tiene? listo mira lo que está en la vida tiene cara de un secreto impresionante me descubriendo hay gente que tiene secretos si usted no ama a su marido no guarde ese secreto suéltelo escuche y diga y dígaselo así mi amor bueno como no lo amo no le diga ni a usted escucha ahí solo digo quiero hablar contigo hace rato que no te amo y esto a mi me está haciendo daño o nos metemos en Dios o se pierde esto hay que meterlo en Dios y recuperar lo que se ha perdido porque yo quiero recuperar ese amor que ya no te tengo cabezón con cabezón ¿para qué tiene que ser libre de ese secreto? para que no se ve todos los secretos no es que interviene Dios divide ¿ah? no es que interviene Shakira y ese es el otro secreto más igual estoy amando a otro estoy amando a otra ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Saca lo que dice que sacamos el mundo! ¡Gloria a Dios! ¡Saca todo secreto que no provenga del cielo y que contamina y la que tu vida porque el que oculta su pecado no prosperará más el que lo confiesa éste alcanzará y se le volvía ¡Amén! ¡Amén! ¿Quién no ha guardado un secreto? ¡Amén! ¿Quién no ha escondido un secreto? ¡Amén! pero guardar esos secretos a veces ha hecho bien o ha hecho mal a veces esos secretos han hecho mal y que esos secretos sí tenemos que sacarlos pero el secreto que tenía Sansón era el secreto de la presencia de Dios era un secreto muy diferente el secreto que tenía Sansón era su conexión con Dios y ese secreto no lo podía perder por nada ni por nadie pero la debilidad que tenía Sansón hacia las mujeres provocaba provocaba que él siempre revelara los secretos la primera mujer que tuvo Filistea le sonsaca un secreto era una divinanza que le había hecho una apuesta y le sonsaca el secreto y le revela el secreto y cuando viene a cobrar la divinanza Sansón le dice si no me ha sido por mi mujer ustedes nunca hubieran descubierto esto ya ella pasó la primera experiencia ahora viene la segunda experiencia con Dalila Sansón no entendía es que cuando el hombre y la mujer se enamoran se pierden con su mujer ¿cuántas veces tu papá no te dijo tu mamá no te dijo mi hijita ese hombre no te conviene papita ese hombre no te va a hacer bien usted no vale tranquila tranquila papito esa mujer no te conviene ay papito tranquila déjeme hacer mi vida tranquila gloria de Dios cuantas veces y Sansón mi amado hermano era ciego usted se volvió ciego cuando se enamoró y yo siempre digo el amor es ciego hermano es que cuando uno se enamora y se ilusiona ay papá a usted le pueden decir mil y un cosas que usted está leonero 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 chau usted se vuelve usted camina kilómetros con tal de ver a esa persona usted ha sido en el centro usted se va caminando usted se vuelve tan fruto que usted no se ve en plata que usted invita a salir y lo peor que usted le dice no come tú yo ya comí lleno 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 una vez yo invito a mi mujer cuando era mi novia para ir al cine y me sale llevando la tila doble gato y él dice el loco uy esa película me va a dar paul de la sangre yo no vi con la fruta porque ya sabía que estaba chico le compraba dos helados yo miraba a la tila con cara de becal un helado cariño que si no no va a comer no yo no se gusta el helado y se tiene un helado el peor se vuelve siempre la encuentre siempre y dice y que que da ese hombre si es feo pero para ti el tipo es no es fuertísimo elegante el rito precioso yo no y dice ¿por qué que dice esa mujer que va a dar fuerza ovea no te va a faltar con una persona más linda que ovea no es literal no a veces no vamos a engañarnos de ser hipócritos no estamos desengañados no vamos a desengañados vamos a caer en la hipocresía del fuego eso es verdadero hay hombre feo mujer que se engañan que es hermosa que es hermosa que es hermosa que es hermosa el suelador está enamorado yo cada vez le pregunto a mi cuerpo y es que le di y Dios cierra yo creo que no era misericordia de Dios no hay otra cosa pero Sansón era tan débil a la mujer que de verdad va a suceder y siempre lo negativo te va a presionar para que tu sueltes el secreto por eso no es recomendable que los hijos de Dios se unan con las hijas de los hombres y entiendan por favor mire yo sé que hay yugos desiguales aún dentro de las congregaciones que no es la voluntad de Dios que estén juntos porque no todo noviazgo que aunque estén en la iglesia significa que estén conectados en la voluntad divina por eso hay que orar bien a Dios para ver si ese hombre el que está dentro de la iglesia es el que me va a competir a mí porque yo no necesito un marido pastor o un marido apóstol o un marido profeta lo que yo necesito es un marido que me vaya a mamar querer respetar valorar guiar las cosas del Señor yo quise ser un apóstol un apóstol del sector y no va a tener ni la iglesia ser un apóstol y el apóstol no le di a predicar a la calle todo busque apóstol no pida apóstol yo aprendí eso antes y yo decía hola por un marco hola por un marco hola por un marco hola por un marco y yo le di a predicar y yo le di a predicar la gracia y van a la hermosura pero la mujer que teme a Dios esa mujer se la llevaba aquí en su nombre así que cúbrese una mujer de Dios y si usted está salido con una putada y con un putado no es que lo voy a convertir cuidado porque te va a presionar para que sueltes el secreto pero hay quien tiene que pararse firme y decirle el secreto el secreto no lo voy a soltar por ningún hombre por ninguna mujer el secreto no es que suelta alguien dice gloria a Dios alguien dice gloria a Dios el secreto no lo voy a soltar y dice la Biblia que Dalila que hacía que hacía Dalila en el verso 16 dice presionándole ella de cada día que hacía Dalila lo presionaba Sansón revela del secreto Sansón y así usted está queriendo convertir al inconverso cuidado cuidado pero ojo si usted ya ha ido a la iglesia y su marido es inconverso usted va a decir como el pastor dijo ayugo desigual de amor me voy a separar de ti y me voy a conseguir un hermano de la iglesia así no así ahí sí te quedas con ese cabezón y volado para que busquen arriba para que llegue a progreso amén y lo presionaba Sansón revela en el secreto y así esa persona inconverso te va a decir oye pero acompáñame un día no partas a la iglesia acompáñame un día nos vamos un ratito al parque nos vamos un ratito a ver Netflix no va a pasar nada lo que tú no quieras que pase no va a pasar tranquila mentira nueve meses después te vemos con Netflix en la barriga porque el diablo algo que tiene es más paciencia que muchos cristianos y él está hincándote 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 y como Sansón era de él y sabe lo que hizo mujer que alquil porque hermano perdóneme mujer la amo en el Señor pero hermano a veces ustedes se ponen canso más hermano gloria a Dios yo en algún momento espero por favor que usted se ponga en el lugar del hombre cuando ustedes quieren algo ustedes ya les llaman y ya compran esto y ya lo compran no si lo voy a comprar espírate y ya lo compran y ya di y no se olvida no creo que no se olvida tú haces todo para que se olvide pero no está ahí te hagas ya lo compran hasta que tú dices prefiero comprar ya no me aleluya y no se olvida qué haces que mereces qué mereces né ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y no estamos a presionar como usted ¡Amén! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Pastos te vas a que atacar a las mujeres? ¡No, hermano! También nosotros los hombres somos sin vergüenza También nosotros los hijos Entonces que a veces nosotros nos le prometemos y no les cumplimos, por eso que me quedan bien Pero aquí te lo digo, lo digo, nunca le prometen a una mujer ¡Dum! Usted, denle la sorpresa Hay de sorpresa Pero si usted le dice Vea, yo una vez en una hora Nos vamos a decirle que el hielo A mi se, hermano, vea A mi se lo olvidó el complejo Llegué el hielo, le llegué del trabajo en el equipo Me acosté Yo la cualitando se iba Yo te voy Yo te voy Yo te voy Y tú me dijiste Sí Sí, mi amor Te prometo que la otra Tú siempre dices No, 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 no Así es Así es Que está la voluntad perfecta El Padre mi amable Jesús, el cielo Teleto El Padre mi amable ¡Vaya a mi mamá! Él dijo ¡Apántate mi Satanás! Porque me eres Yo pienso A que yo cumple El propósito Unido Yo tengo que cumplir Lo que el Padre me va a cumplir Jesús ¿Qué pedido? Esos secretos con Dios No se los sueltan por nada ni por nadie Te van a presionar Facebook te va a presionar para que te digas ven revísame una hora revísame dos horas revísame tres horas revísame cuatro horas WhatsApp te va a presionar para que estés metido en esa aplicación Instagram te va a presionar y cuantas aplicaciones los que están robando el tiempo el secreto con el Señor pero alguien tiene que despertarse en esta noche y decir no hay nada para que estés metido en el secreto para abandonar el secreto con el Padre es que dice gloria a Dios que nadie roba tu secreto que nadie roba mi intimidad que nadie me quita el tiempo como Dios así un hombre ¿Quién vive? Cristo ¿Quién vive? Cristo Te va a presionar para que sois dé el secreto ¿Tú porque estás a tu lado y te va a presionar porque que escuchen por favor el mundo lo que hace es presionar te presiona este sistema presiona presiona mire hermano yo no soy fanático ni religioso no me encierro en la religiosidad no me encierro en el fanatismo aunque nos llaman fanáticos nosotros no somos fanáticos aunque nos llaman religiosos nosotros no somos religiosos pero algo que tenemos que estar claro es que el peso de este sistema no nos puede dañar a nosotros no nos pueden quitar el sueño a nosotros a su nombre gloria a Dios hay gente que no duerme porque está siendo presionado porque la tibia dice miren hijos busquen primero el reino de Dios y su justicia y el resto les será añadido no dicen busquen las añadiduras hay gente que no puede ir a Dios no tengo palabras no tengo que empoderme que no tienes que empoderme que no tienes que pensar mi mano pita sencilla ponte este sistema Dios te puede dañar gloria a Dios yo me puedo vestir en enero, febrero, marzo y me dicen no me puedo vestir si quiero vestir ahora mismo me lo compro no tengo ningún problema el asunto es que a mi este sistema Dios me presiona para hacer lo que Dios quiere que yo haga yo tengo un secreto con Dios y este sistema no me lo va a cobrar usted entiende eso acá por eso yo le digo a la gente mi amado hermano que así no haya nada lo importante es tener un secreto con el Señor porque así yo tengo un secreto con el Padre lo que Dios dice sí que Dios me lo va a entregar hace que dice gloria a Dios que ahora en Navidad no me va a quitar mi secreto con Dios esta fiesta no me va a quitar mi secreto yo no voy con este sistema voy en contra del sistema ¿qué vive? gente llorando defesiosa llora en el secreto del Señor gloria a Dios llorando 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 de Roma la vida es lo peor que presiona al otro que no tiene ni fuerza zapatos medias de un cabececillo de un pantalón y tiene como 10 mil que a los pies que nace a su nombre hermano que se viste como está bien eso es el problema no es que se viste ¿cuál es el problema? y eso es el que estemos doblando que impale para el milagro y darse el pleno con Dios hermano a su nombre ¿quién vive? Cristo pero hay gente que tiene para vestirse pero no tiene para darle a Dios y me quita mi secreto o sea yo que era tan débil a las cuestiones personales del mundo que era fácil de poder saltarse hay gente que es muy fácil y suelte el secreto con Dios a su nombre ¿quién vive? Cristo hoy hay una fiestita y es una fiestita que el invitar donde más hay mis amigos no va a haber nada solo va a haber un poco un poquito nada más viña colada más todo usted sabe que ese nombre tiene mucho alcohol yo voy a tomarme un poquito porque mis amigos me están invitando y me están presionando vente 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 y al otro sin vergüenza que no le gusta voy 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 espérame escuche Sansón era parte que soltaba soltaba prácticamente su secreto aleluya porque estaba siendo presionado hay gente que está siendo presionada acá por el sistema pero alguien va a decirme este sistema sistema mira yo sé que me estás presionando soy humano mis debilidades quieren irse hacia ti pero hay algo que yo no puedo ofrecer mi esencia mi presencia la presencia del Espíritu sana alguien está acá por favor no entiendas que esto no puede robarte la presencia del Señor esto no puede robarte la identidad alguien quiere levantarse levanta sus manos manda que diga aunque depresione aunque depresione aunque danía depresione alguien levanta ese Dios aunque danía depresione aunque el sistema depresione no voy a vender mi secreto a su nombre a Dios ahora que pasa que le cuente el secreto y cuando le cuente el secreto la mujer cobra su dinero el propósito de la lila era vender para matarlo ¿qué usted cree que está haciendo el diablo? siempre el diablo ha utilizado gente que se mete internamente para venderte y para matarte espiritualmente por eso tiene que tener cuidado porque no todo el que dice que te ama te ama hay un demonio que está metido muchas veces dentro de personas para destruir el propósito de Dios que hay en tu vida el espíritu de Jezabel escuchen por favor se introduce hay gente que está esperando a Jezabel dentro de las congregaciones con tacos con vestido apretado con maquillaje y la está esperando así dentro de la iglesia pero Jezabel no va a venir así dentro de la congregación Jezabel va a venir desplazada de otra manera se va a poner una falda larga se va a poner una blusa larga va a parecer una buena cristiana pero dentro de esa cristiana aparentemente hay un demonio que quiere destruir el secreto con Dios ¿por qué? usted dirá pastor porque ningún hombre que esté metido en Dios que esté en la presencia del Señor te va a llevar a destruirte ninguna mujer te va a llevar a destruir una mujer cuando viene y esté en Dios metida y un hombre viene con propuesta indecente le dice ya alto papá tú te equivocaste tú no sabes que yo estoy correcta con Dios y yo quiero llegar a cumplir el propósito divino conmigo te equivocaste por favor hay quien el filiado de Dios no te va a destruir te va a llevar a cumplir el propósito de Dios a su nombre ¿quién vive? por eso no todo el que te ama te ama hay gente que está introducida por eso que hay brujos que se meten en la iglesia para enfriar a la congregación ¿aló? usted no sabe que hay brujos que se meten a orar para que se enfrien la iglesia gloria a Dios por este ministerio que ayuna y ora y esos brujos tienen que salir esos plavos salizó este es su secreto pegarle su secreto y vienen los filisteros y es lo más impresionante y yo me fui mirando con esto es lo más impresionante que me afecta yo cuando veo Sansón yo yo señor por eso usted nunca mira un pastor como Dios nunca porque el pastor no es Dios ¿sabes lo que dijo Sansón? si a veces cortan la quejada en la cabeza vengo a ser como un hombre cualquiera si la gracia no nos cumpliera a nosotros como tenemos que ir a la madre como un hombre cualquiera es la gracia la que te hace respetar nuestro corazón gloria a Dios pero si nosotros no tuviéramos la gracia del Espíritu Santo usted no nos va a respetar porque somos hombres cualquiera la gente no respetaba Sansón porque la opción de él estaba sobre él ¿alguien va a hablar? bien pero el momento que las quejadas le son sacadas ¿saben qué pasa? él pierde la opción pierde el Espíritu Santo y él se levanta y dice voy a funcionar en pintores voy a funcionar en mis talentos hay una conexión que me están espaldando pero cuando él se levanta dice la Biblia que Jehová se abica apartado de él hay gente que vendió su secreto y se confía en la gracia y dice Dios me perdona ahorita Dios me perdona mañana Dios me perdona pasado pero escucha Dios perdona pero las consecuencias llegan porque llegan todo aquel que siempre ha pecado tiene que cosechar consecuencias del pecado David fue perdonado y restaurado por Dios cuando adulteró pero las consecuencias las pasaron por sus hijos su hija fue violada el rey no le fue mentido su hijo Aksadón fue muerto él tuvo que pagar las consecuencias hay que estar acá por favor hay gente que cree que lo que está haciendo está correcto el Señor me perdona el Señor me perdona el 24 me chumé me toco ¿cuánto qué hago? me aploteó un poquito ¿no? y son a la cuenta yo no puedo acharme estoy guardando eso nadie se dio cuenta no lo diga me dijo Señor perdóname tú sabes Señor fue una copita no va a no pasar pero también Dios te perdona tranquilo todo bien el asunto es que llegaron bien que te quedas levantado y ya no podrás ¿cuántos sanzones dentro de los ministerios estamos ¿cuántos sanzones nos dejamos llevar por la divina? ¿y saben que la foto el padre era de él? pero ¿saben que hubo una respuesta divina que cuando él estaba de él le decía el Señor mátate mi gracia porque yo me perfecciono en medio de mi debilidad el hombre que es débil tiene que meterse en Dios para que no lo fortalezca aleluya para que no lo fortalezca en la misma debilidad y deje en la misma debilidad es porque Dios se está bajando en la gracia del Señor a su nombre y se avisó que estaba dormido y se levanta y dice los filisteos contra ti que me imagino diciendo ahora sí cuando son vengan que les voy a entrar a puñetios los voy a tumbar por acá los voy a tirar por allá pero cuando él comenzó estaba sin fuerza el hombre cualquiera amados hermanos por favor yo quiero hablarle a alguien acá no pierda su secreto por nada ni por nadie hermanos Dios cuando está hablando es franco hay gente que también le están vendiendo algo le están poniendo una película de colores y cree que va a estar bonito usted no venda nada de Dios por unas cuantas monedas usted no pierda su secreto el hombre que presente a Jesús le dijeron yo te voy a dar todo este reino a Jesús le dijeron yo te voy a dar todo este reino en mi sala lo que digo a Jesús tú y tu soja que se vaya solo a Dios le voy a servir y solo a él le voy a dar amén no ver que está a tu lado y dile no pierdas el secreto no pierdas el secreto míralo con cara de profeta y dile cuidado cuidado te van a llamar un trabajo ¿cuántas horas? 20 horas pero no nos vamos a poder congregar no te preocupes no es platita no es liderito monedas cookie Dios me puede traer mil veces más de lo que tu trabajo me puede gloria a Dios gloria a Dios a su nombre gloria a Dios no se venda por nadie ni por nada no venda supermujer no lo venda como hizo levante sus manos y reivindica conmigo el secreto es con Dios el secreto es con Dios no lo voy a vender 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 ahora escuchen 10 vivientes 5 no es de 5 sensatas dice que 5 le dijeron danos de vuestro aceite y ellas que dijeron nosotros no les podemos dar de este aceite ustedes vayan y compren porque el secreto con Dios y la acción con Dios yo no te la puedo regalar eso no tienes que comprar con un precio con un secreto con una búsqueda hay gente que atela ser hombre de Dios que ganar a lo alto llegar a la tarima hacer que la piche pero entienda bien que para llegar allá es una vida de secreto y yo estoy escribiendo un libro bueno mi tercer libro cada vez yo ya publiqué uno pero al tiempo de Dios se ha repetido como 10 vamos a decir que uno de los ejemplos y se llama la máscara de un ministro la máscara de un ministro y ahí van testimonios detallados de tantos hombres de Dios cuando estuvieron arriba pero también cuando callen porque cuando el hombre de Dios vende el secreto la fuerza de Dios se aparta amén ¿sí? ¡yujú! ¡ay! mire nosotros los líderes a veces le damos más tiempo a la iglesia y menos tiempo a nuestra familia ¿sí? y esto tiene que ser igualitario tiempo diez tiempos de familia digo familia ministerio y en una ocasión un pastor dijo orar cuatro de la mañana con su esposo a la iglesia y a las cuatro de la mañana son pocos los que vienen a orar y de hecho llegó un día un joven simpático o hermoso a la congregación y decidió meterse también a morar a buscar a Dios y como nadie iba él iba a morar a las cuatro de la mañana junto con el pastor y con la pastora días más días diez el pastor cansado dice no mora de la iglesia o la toalla pero mientras ella iba y él se quedaba el joven quedaba sabiendo la guitarra y le cantaba mujer virtuosa y en la llana que con tu amor que con tu amor solo Dios da y le cantaba cuatro de la mañana días más días diez el pastor fue un día a buscarlo y la pastora con todo y maleta había desaparecido porque el secreto con Dios lo había perdido y comenzó a escuchar la voz del enemigo nunca por favor le preste oído a alguien que no sea su marido y a alguien que no sea su marido no le preste oído ese hombre no te trata como yo te trataría cuidado peligro peligro desde que tú escuchas eso peligro si el pico te quiere meter el bebo si es pico 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 peligro peligro es tan peligroso la presión que el diablo para destruir y el conoce de las debilidades pensaba de las debilidades ¿o por qué peligroso? ¿qué peligroso? ¿por qué le presento a la mujer de Potifar a José? la mujer de Potifar era una modelo eran muy seductivas las mujeres de Egipto para vestirse ¿sí? es que la mujer era muy atractiva se le desnuda y lo desnuda a él ¿ah? pero él no quería vender su secreto ¿y sabes lo que él hizo? si yo me quedo aquí yo vendo mi secreto pero si yo me voy corriendo yo no lo voy a vender ahora la pregunta es si Sansón se quedaba ahí perdón si José se quedaba ahí ¿qué pasa? él pecaba él no lo iba a resistir ¿por eso salió? a veces nos toca correr de las tentaciones aunque no digan cobarde hay que correr amado hermano hay que huir y salir soplado para no caer porque el que no quiere vender el secreto ese se apanta ese pobre se duye ese dice no aquí no voy a pecar mejor me voy porque me conozco mejor me voy ¿sí? a su nombre una ocasión lleva una chica linda a la iglesia ojos impresionantes simpática la tinta dice el pastor quiero que me de un consejo cada uno lejos está bien ahora se siente sí pastor quiero que me de un consejo y me comienza a tocar la pena dios mío veo a ti tu padre de mi y cuando es así pastor de mi consejo pastor de mi consejo y yo digo esperamos a ti mi amor vamos aconsejame son porque yo dije este diablo aquí que es puerco dios mío y así cuando la tinta me puede haber dicho es guapo pastor pregiudico es el diablo así si me entiendes es el diablo y lo he dado cuidando va a salir perdón no hay que guardar el perno a nadie pero no te sabe a mi suerte la desbaratada en que me pude acercar 90, 60, 90 tiene que ver y así es el diablo te encanta tu sonrisa no tiene los dientes no hay que apapado voy a otra cosa que el diablo perdón 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 ya no me voy a tomar aquí y corriu y aquí murió hermano ¿qué pasa o no? no, no es que el diablo conoce la debilidad ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? tú sigo bonita la chica y me comienza a tocar los tiempos ¿qué pasa? no, no, no esto está extraño esto está raro pero si a mí me hubiera gustado la banda sí, hermana siga conciera yo la conciera no se preocupe siga, siga conciera, conciera ¿qué pasa? ¿qué pasa? no, yo tenía que salir sobrado viento ¿comiendo otra pinta? ¿comiendo otra pinta? ¿cisa? ¿cisa? ya, ya, ya no, ya no, ya, ya no, ya no, ya, ya no, ya no, ya no, 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 no. Pero, hermano me escriba la esposa del cuadro yo sé predicar en la iglesia de un evangelista yo sé predicar o dígese, secreto ya no digo secreto se ha acabado el secreto que ya lo siento que lo he escuchado escuchen ¿te acuerdas que el angelista ve un predicador ahora yo estoy predicando y la mirada de ella ustedes no saben por lo que están mirando está impresionada a ver la predicación yo lo miraba pero no lo miro esa mirada me mató me mató mucho por la vida y te desconcentra porque no sabes que el predicamento y te olvidaba y dice si mierda y siempre y el padre me dice ¿ya le maté la solicitud ¿cuál está en Cristo? el diablo el evangelista me amigo pero hermano eso va a haber complicaciones bueno, está bien así que está solicitando hasta que una vez me escribe hola, ¿cómo estás? siervo del Señor ese es el libro te amaga te amaga teniendo como cosa espiritual siervo del Señor así te va a entrar a ti cuidando ¿cómo estás? sierva del Señor está guapa sierva del Señor con mucho tempero sierva del Señor y tú lo sabes y tú lo sabes sabes bien así que tengo que lo se haga siervo del Señor bien, gracias a Dios le digo dice ¿ves a saber que es esposo el padre? sí le digo esposo el padre dice dice ¿y sabe que hoy le tocó en la noche? si es que así toca le digo así toca somos tú todos aquí si ¿cuánto usted me visita a mi casa? ¿viste? ahí hay la moqueó es más verdad lo que dice apenas me dijo cuando me visita su casa yo dije no quiero que hay problema con nadie porque después el tipo de familia le van a creer a ella bloqueo nada se rejo ¿sí me entienden? porque yo le puedo decir al marido pues tu mujer se me da llego de bola ¿y qué me va a decir? no si tú eres mi mujer me dio ¿y a quién le va a creer? a mí no la mujer a la mujer y yo le digo perjudicado es que sea abismojado es que sea abismado lo que no voy a perder ay pastor usted no falla por Dios pastor usted no ha tenido debilidades pastor usted no se ha cansado muchas veces en el camino muchas veces he cometido de mi juventud mucho mejor pero ¿sabe qué? las gracias del Señor me ha levantado y me ha sostenido todos los ojos los hemos pagado a Dios pero le puedo decir con seguridad que cuando hay arrepentimiento de oración Dios te cambia Dios te vuelve a levantar a su nombre ¿quién vive? así que nuestro secreto no lo vamos a ver póngase de pie hermano perdónenme la hora tranquilo aquí no lo vamos a ver el educado dice levante sus manos es libre mi secreto no lo voy a perder levante sus manitos aquí mi secreto no lo voy a perder no, 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 no yo se que hemos medido siendo atravesado por tentaciones pero no voy a perder mi secreto con Dios no voy a perder mi secreto con Dios por la presión de nadie ni del sistema ni de los sentimientos no voy a perder ese secreto con Dios me costó tanto llegar hasta donde estoy que para por un simple minuto segundo sin distancia viernes este secreto no se no Amén. 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 Dios te traje cuando el camino se puso difícil Dios te traje Dios te traje cuando las circunstancias no se dieron Dios fue el que te traje Dios fue el que te traje porque yo soy Dios el que trazo los caminos el que trazo los propósitos oh aleluya desde un día adelante se trazo un camino al liderazgo se trazo un camino al liderazgo estoy viendo una líder en potencia una líder en potencia agárate del propósito yo te traje agárate del propósito yo te traje 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 Yo te traje, estoy alineando un propósito, estoy alineando un propósito, una puerta se está abriendo, una puerta se está abriendo, una puerta se está abriendo, el camino se está dando para la puerta, yo soy el que abre y que nadie puede cerrar, yo soy el que cierra y nadie puede abrir, pero la puerta se abrió, la puerta se está abriendo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, mi secreto no lo voy a vender, cuantas veces intentaron que Dios me lo ceda, cuantas veces intentaron que Dios me lo ceda, cuantas veces intentaron que Dios me lo ceda. Amén. 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 El nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios. Te adoramos, Señor. Y te bendecimos. Levanten sus manos, iglesia del Señor. Levanten sus manos. Levanten sus manos. Levanten sus manos. Tengo una gracia muy especial con ella. ¿Quién es ella? Sí, pero... ¿De dónde vive ella? ¿Vierto, hermano? Tengo una gracia muy especial. Trabajar con ella, pastora mucho. Ayuda a mi vida en potencia en esta mujer. Ayúdala mucho. Ayúdala mucho porque hay una potencia tan fuerte. Tú no sabes del mundo que Dios sacó a esta mujer. Para una potencia tan fuerte. Labios de fuego. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espíritu Santo. Espíritu Santo. La opción del Espíritu Santo. Nombre de Jesús. La gracia y el paciente. Espíritu Santo. No vamos a meterse en los secretos. No vamos a meterse en los secretos. No vamos a meterse en los secretos. Cuídense. Igual es lo que tú le has dado. Cristo viene por su iglesia. Hay brujos volando para que se destruye este lugar. Dice, pastor, pero el tonto de un lado hay brujos que ahora para que se destruye este lugar. Pero literalmente le digo que hay brujos volando para que se destruye este lugar. Porque es que se le ha dado duro en ayuda y oración a esta casa. Y ellos detectan eso. Pero todo brujo que escuche esta palabra. Que se le corte la lengua en el nombre de Jesús. Y que sus oraciones contrarias se devuelvan. Que esta iglesia no va a meter el secreto. Que la unción del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡No hay benedicta, Señor del Padre! Tengo la fuerza, aplauso, señor. Cuándo lo que vive, cuándo lo que alaba. Cuándo lo que vive, cuándo lo que alaba. Cuándo lo que alaba. ¡A todos fuertes edificios! ¡A todos fuertes edificios! ¡A todos fuertes edificios! ¡A todos fuertes edificios! ¡Amén! ¿A cuánto hemos metido? ¡Amén! que el Señor siga bendiciendo para todos nuestros profetas cuando dicen gloria a Dios hermano yo quiero hacer algo que siempre hacemos obviamente cuando tenemos un predicado limitado yo quiero levantar la ofrenda de amor para bendecir al cielo, yo la quiero para mí la quiero para bendecir yo no sé lo que le está pasando hermano pero yo siento en mi espíritu bendecir le refuerzo el aplauso los que nos puedan hacer otra bendición que hagan una ofrenda de amor en esta preciosa noche al hombre de Dios como cada quien esta noche traiga esa palabra de vida para nosotros, amén que cual es el Señor, le damos gracias a Dios por el que hermoso culto hermano los que no vinieron, se lo perdieron cuando dicen gloria a Dios recuerden que aquí ya nos reunimos el día lunes gloria a Jesús y ahí queremos ponernos hasta el día jueves esta preciosa fiesta espiritual así que por nada del mundo se lo pierda den fuerte el aplauso al Señor que son los últimos cultos de este año 2020 y vamos a hacer gracias a Dios con toda la fuerza den fuerte ese aplauso al Señor el pueblo que vive es lo que da cierra sus ojos y vamos a la casa Señor gracias porque en esta noche nos vas a bendecir levanta tu balíngua y levanta Señor gracias porque hoy vas a bendecir gracias por el que vivió gracias por el que cantó especial gracias por el que trajo su frente el que trajo su cuenta de amor gracias por cada uno de los que llegaron Señor gracias por tu siervo que trajo el mensaje Padre bendícelo ábrele puertas que no puertas en pan sus textos provisión guarda a sus hijos su esposa ministerio Señor y que esa unción permanezca Señor gracias porque en esta noche hemos sido bendecidos por tu palabra Señor salimos de este lugar más no de tu presencia cuídanos de hombres malos perversos robos asaltos crímenes y permítanos reunir el día lunes para seguir profetizando y declarando si es la lluvia Dios me lo bendiga amén los padres que el Señor me lo bendiga nos vemos el día lunes si el Cristo no ha venido y si el Cristo ha venido nos vemos en el cielo Dios me lo bendiga pasen por esto